En el debate de ayer hubo momentos, que siempre lo hemos dicho, un momento donde se dio a Abascal, estuvo bastante bien. Y más concretamente, en este momento donde Abascal silenció a Díaz y a Sánchez con el caso del violador que se percibe mujer y que va a entrar en una cárcel de mujeres. Vamos a escucharlo. Que se autopercibe de género femenino es una mujer. Ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres. Mire, acaba de salir la noticia hace un momento de que hay un violador y un asesino en la cárcel que se llamaba Jonathan, en España. Y que quiere llamarse Loreta y que se autopercibe mujer. Le han puesto ustedes en un módulo especial a la espera de que sea más femenino para trasladarle a la cárcel de mujeres, a que evolucionen el fenotipo. Esto es verdad. Esto es verdad y ustedes no pueden negarlo. ¿Qué están esperando? ¿A que se maquille o están ustedes esperando a que pasen las elecciones? No esperen porque las van a perder y ustedes no van a gobernar. Pues amigos, eso es un momento del debate que pudo tener el señor Abascal a lo mejor, como dice don Roberto Centeno, alguna mentira que le coló a Yolanda Díaz, pero también tuvo momentos estelares como este. Un violador que se percibe mujer, que además es un asesino y que van a meter en una cárcel de mujeres. Es una aberración en toda regla. Hay, Jesús y amigos, una gran incertidumbre con la ley trans con respecto a la delincuencia. Hay casos, por ejemplo, condenado por violar y matar a su prima en un módulo de hombres donde hay incertidumbre acerca de cómo aplicar la modalidad de esa ley trans. Entonces, fíjate, antes hablas del voto por correo. Hasta el Tribunal Supremo está investigando la forma de que el voto llegue. Bueno, pues aquí la judicatura va a tener que empezar a pensar qué hacer cuando un criminal cambia de género o, como decíais, empieza a sentirse mujer interesadamente para, bueno, pues evitar penas que le corresponderían sin nombre. Entonces, de alguna forma yo creo que los jueces, yo creo que tienen que tomar cartas en el asunto y proteger a la población en ese sentido, ¿no? O sea, no se pueden agarrar a la ley trans. Pero, por ejemplo, ahí fue un momento precisamente donde el señor Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no tenían palabras. Normal. Normal, porque es que la argumentación de que la ley trans muchos delincuentes la están aprovechando para eximir responsabilidades, para atenuar penas, para meterse en módulos de mujeres, no habiendo, vamos a decir, hecho la transición total hacia la mujer siendo todavía hombres, es un asunto muy complejo, muy peliagudo y que está trayendo muchísimos problemas en la justicia. Entonces, es como si, bueno, aprueban una ley antes de que vean socialmente cómo se corresponde en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y se dan cuenta de que efectivamente echa la ley, echa la trampa, echa la trampa. Y es que es así y es lógico que no supieran qué contestar porque es que no pueden contestar nada. Muy rápido con este tema porque vamos a... Es muy paradójico que esta izquierda que se le llena la boca sistemática habitualmente de forma falaz y demagógica de feminismo, hace leyes que después van contra las mujeres en el día a día de las mujeres. Es decir, proclaman la igualdad cuando en general generan una situación que desiguala de nuevo, que retrocede muchas de las cosas que hemos ganado de forma natural en las últimas décadas. Un hombre o una mujer, por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana español, tiene los mismos derechos independientemente de su orientación sexual. A mí lo que me molesta de esta izquierda es que pone la bragueta como único punto de la agenda política diariamente. Y no es verdad, porque esto es importante, lógicamente. La vida personal, la vida erótico, festiva, sexual de cada cual, fenomenal. Pero no es la prioridad. Desde luego, no es la prioridad de un gobierno. Meibor, muy rápido. Está metiendo a un violador, a un asesino, está metiendo el zorro a cuidar la gallina. Dentro de las gallinas directamente. Esto es sin querer. O sea, seguramente que este tipo, porque los violadores suelen volver a violar, muy pocos dejan de hacerlo, pues no decir ninguno. O sea, esta gente con sus leyes está provocando que haya más violencia hacia la mujer y que además no solo haya más violencia hacia la mujer, sino que incluso alguna mujer pueda perder la vida y su integridad sexual. No solamente eso. En el caso de los Estados Unidos, hay un expediente que es muy interesante y ojalá los españoles lo conocieran. Un hombre fue arrestado, fue sentenciado, se dijo que era mujer, no lo reconsideró ni los fiscales ni el juez. Él finalmente ganó el caso y ahora el gobierno de los Estados Unidos debe pagarle medio millón de dólares a este hombre que dijo que era mujer para ir a la cárcel de mujeres. Así es que ustedes todavía están en pañales. Si lo comparamos con Estados Unidos, no se quejen, pero sí tomen lo que está pasando allá porque sería muy triste que a este señor, de paso, los españoles tengan que pagarle medio millón de euros.